La barriga enorme del gordo, que además en su vida ha grabado, y entonces las bailas subvistas son de colgores fosforescentes y de flores, así, entonces le ponen un, además que todo sucede en la cadera y el pobre gordo primero que se le ve es alcaldecía, alcaldecía, pelúa, protesta, entonces, ay que ves bello, gordo, ay que bello, así me gusta a mi, como si estuviéramos viviendo aquí, le ponen un fonellón de Miami Beach, una vaina bien horrenda, y entonces, ay que no te falta como algo, porque todavía te ves como pasado de boda, ay ya sé, quédense los zapatos y las medias, le ponen unos flip-flops, los gringos llaman flip-flops a las chonas de boda, flip-flop, 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 y le ponen unas flops, a la pobre gordo, si hubo su dedito, esa que se mete el teo aquí, a la pared, una vaina que el pobre gordo, que sufre de la cadera, que se tiene los deditos, como pedo, que a piedras las patitas del gordo, así, en el ruillado.